Hola a todos, un vídeo corto sobre temas de electricidad. Me comentasteis que el detector de presencia de tensión pitaba en dos cables, en lugar de pitar solamente en uno. El detector de presencia de tensión lo que detecta es la fase en el cable, por lo tanto en instalaciones antiguas donde tengamos fase y fase, el detector de presencia de tensión pitará en ambas. Ponemos en marcha el aparato y vemos como en el neutro detecta tensión, pita, en la tierra no detecta nada y en la fase detecta tensión. Por lo tanto en esta vivienda tendríamos una instalación antigua con fase y fase, es decir, una fase como es para España entre las dos 230 voltios que suman 120 y unos 130 voltios aproximadamente. Espero que os sirva de utilidad y nada, dudas sobre el detector de presencia de tensión, que cuando pita en ambas tenemos dos fases en lugar de fase y neutro. Por lo tanto, ojo, cuando cortemos, por ejemplo, apaguemos las luces y manipulemos los cables ya que en uno de los cables seguiremos teniendo tensión. Un saludo para todos.